bueno estamos ya volviendo a Ordeig de paso les cuento que sigo con el ayuno intermitente al firme, feliz estoy en 139 kilos recuerden que yo pesaba 167 kilos imagínense lo feliz que está mi corazón al tener que bombear para todos esos kilos menos y tener que mover todos esos kilos menos la verdad que me siento bárbaro con energía despierto no tengo necesidad de dormir eso de que comamos todo el día cuatro comidas, por favor el cuerpo se pasa procesando alimento estoy claro cansándose, agotándose consumiendo toda su energía para estar procesando continuamente alimento nada, o sea no solamente estoy adelgazando ya permanentemente ya me queda toda la ropa gigante no solamente que estoy volviendo a la ropa que usaba antes sino que además la ropa que usaba antes me sigue quedando me sigue quedando grande no solamente eso sino que además más allá de bajar de peso me siento muchísimo mejor y no solamente por los kilos de menos repito me siento mucho mejor porque mi mente está mejor porque pienso mejor estoy más despierto estoy más lúcido razono mejor tengo más energía algo fundamental yo decía ¿qué me está pasando? que tengo tan poca energía durante el día que todas las tardes tenía que dormir una siesta todas las tardes caía rendido muerto como un árbol talado bueno ahora sí estamos en Ordei ahora sí estamos en Ordei ¿por qué me pasa esto? bueno eso se acabó y ahora me siento genial maravilloso y voy a seguir voy a seguir voy a seguir con esta dieta que creo que es una forma de vivir estoy muy a gusto por supuesto que me alimento muy bien no soy ningún loco me alimento muy bien solamente que en las horas que me alimento cuatro horas alrededor de cuatro horas en las que me alimento entre las 17 y las 21 horas o entre las 16 y 20 horas más o menos este pero en ese entorno y algún fin de semana los fines de semana con los niños como almuerzo ya ahí me un poco me doy un permitido porque tampoco se trata de régimen militar ¿para qué? este y más ahora que estoy muy bien este se trata de estar mejor y de disfrutar no de padecer así que muy bien bueno creo que por acá vamos quedando les hice un buen recorrido de Quijú y de Ordeig aquí el campamento este muy lindo lugar muy pero muy lindo lugar la verdad tengo ganas de venir acá en este momento tengo ganas de venir acá todos los fines de semana me encanta me encanta me fascina este lugar que encontramos con Paula a los niños también les gustó así que cartón lleno recomendable le pongo mi sello de recomendación a la no